Buenos días, encantada de tener esta comunicación con estos jóvenes tan guapos, las chicas reyes y los jóvenes guapos, y esta profesora emprendedora y tecnológica. Gracias. Adelante. Bueno, es un placer para mí presentarle al grupo del D07, que va a tener el agrado de conversar con ustedes hoy sobre las distintas obras que yo he leído. Perfecto. Entonces se los presento. Perfecto. Hola. Bueno, inicien las preguntas, jóvenes. Buenos días, mi nombre es Ampar Renes, y quería saber qué usted se inspiró para hacer el diagnóstico NPI. Esa es una novela testimonial. La primera parte es, y era lo que nadie creía. La segunda, diagnóstico NPI. Y es un testimonio de negligencia médica. Llamémoslo indiferencia médica, y es un caso personal. Ahí yo cuento ese testimonio de todo lo que yo tuve que enfrentar. Pero para que ustedes vean, gracias a la literatura, un internista, leyó las dos obras. Dijo, yo tengo el reumatólogo que puede dar con tu diagnóstico. Y era una enfermedad que yo sufrí desde los 14 años. Y miren ustedes que 50 años después dan el diagnóstico. Ah, ok. La persistencia. Nunca abandonar una lucha. Hasta triunfar. Ese es el gran mensaje. Ah, ok. Gracias. Gracias. Ya lo voy a entender. A la joven, yo les recomiendo que lea, y era lo que nadie creía para que tenga el contexto anterior. Buenas, mi mujer. Esta es la mea de Olilla, por eso le pregunté. Perfecto. Es una lectora de cancha larga. Buenas, mi nombre es Agustín Mureña, y quería saber, ¿por qué había tantas violaciones en mujeres en fuga? Mira, lo que pasa es que ese mundo de casinos es un mundo peligroso. Que no crean que ellas van al casino a entretenerse, a tomar gratis. No. Arriesgan mucho, porque esa gente que son prestamistas, son peligrosos, son delincuentes, en la novela hace esa advertencia. Cuidado que no están divirtiéndose. Están dando un paso dentro del infierno y no se dan cuenta. Para que tomen conciencia. Ah, gracias. No sé que tu novia vaya al casino. Bueno, yo la voy a estar cuidando. No, pero entonces se envician los dos, ¿y a dónde van? Tú sabes que cuando la persona tiene el vicio del casino, lo arriesga todo, salario, la comida, todo lo arriesga. Así que mejor alejarse de eso. Esa es la lección que aprendió. Así es. Así parece que se inspiró. No es personal, porque yo hice un estudio. Fue de alguien que me dijeron que perdió el trabajo porque el jefe se dio cuenta de que era asiguo a los casinos. Y la destituyó de inmediato. Ah, fue por la investigación y el encuentro de echado. Yo llegué al casino solo a hacer la investigación. Y déjenme decirte, nunca más regresaré a un casino. ¿Por qué? Porque eso es lo peor que te puede pasar a ti. Cuando tienes una adicción, te lleva a todo lo que llevó Rebeca. Te lleva todo al delito. Te deja tu pareja, la familia se aleja de ti. Entraste al infierno. Eso sí, te envíes. Ok, gracias. La próxima persona que va a hacer la pregunta ya se puede ir acercando para cuando uno llega de una vez el otro y no haya espacio en la grabación Hola, ¿cómo estás? Buenas Yo tenía una pregunta porque nunca había conocido a una escritora y era como en general ¿Qué le inspiró a usted a escribir y empezar a publicar libras? Mira, a escribir desde muy joven un profesor de español de tercer año en secundaria me hizo amar la literatura Es más, yo soy fanática del Quijote gracias al profesor porque nos hizo ese análisis de cada capítulo del Quijote de las novelas nos enseñó de una manera tan amena que en ese tiempo yo decía yo voy a ser escritora cuando yo llegué a trabajar yo le dije a mi hermano yo te trabajo tenía 23 años por 25 años me retiro y me dedico a escribir publicar es un poco difícil te estoy hablando de 18 años atrás ahora hay público más fácil publicar pero tienes que hacerlo por tu gestión ningún editorial se interesa en alguien que comienza tienes que haber alcanzado el éxito y no me pregunto ¿dónde se ha colado? bueno, no sé digo yo que es como una valentía empezar a publicar un libro porque no sé siempre está como una incertidumbre bueno, no sé digo es bueno es que estás muy bien orientada porque hay muchas cosas que uno se tiene que enfrentar uno se tiene que enfrentar a la crítica feroz del que no puede escribir una página y agarra tu novela y la desbarata en 15 minutos te tienes que enfrentar a muchos retos pero de eso se trata en la vida enfrentar los retos y superarlos y no importa que te tiren piedra nadie golpea un perro muerto cuando te comienzan a criticar tienes que tener la certeza de que estás triunfando porque nadie se ocupa del que no tiene éxito así es que adelante me has hecho preguntas de escritora yo te animo a que sigas con ese ímpetu ¿por qué no? una le voy a preguntar otra cosa más de sus obras de sus obras ¿cuál fue la que usted más disfrutó escribiendo? bueno, para ver si mira, para mí mi obra más divertida fue Travesías Mágicas que dice a mi sobrino que me dijo hazme una novela donde yo sea el artista tenía cinco años pero no me cambies el nombre pero para mí mi novela que me ha dado mayor satisfacción mi novela cumbre es vida de compromiso la que le hice para rendirle un homenaje a mi madre que fue educadora por 30 ok ok muchas gracias como no como no tienen que ir acercándose rápidamente porque después quedan dos baches yo los trato con mucho cariño no temas hagan la pregunta que quieran que yo siempre les voy a responder con cariño así es que adelante adelante que la profesora los está evaluando y queda aquí muy buenos días me llamo la historia bueno yo la había sí ya creo que conocido una vez hace mucho tiempo estaba chiquita yo quería preguntarle bueno creo que ya lo he respondido cuál ha sido de todas sus novelas cuál ha sido la que usted más bien identificó bueno la más importante fue vida de compromiso la más divertida fue Travesías Mágicas pero con la cual más me identifiqué que es otra pregunta parecida pero no igual fue no hay trato con esa mujer que lucha contra la corrupción miren como yo en el 2007 adivinaba todo este mar de corrupción que íbamos a tener en estos años no hay trato ok quería preguntarle otra pregunta ¿qué fue lo que me inspiró usted a escribir el libro Los Ángeles del Olvido? Los Ángeles del Olvido como un empresario cambia la vida de todo un pueblo o sea él había olvidado sus orígenes tiene que darle un infarto tener una crisis para decir ¿qué he hecho yo por los demás? y fue que un niño llegó a mi casa a pedir trabajo tenía nueve años yo no voy a tener un niño a trabajar yo estaba en el interior en la casa de mi hermana y yo le dije ¿por qué tienes que trabajar? porque si no consigo cinco dólares mi padrastro no me deja ir a la escuela cuando se lo comenté a mi cuñada ella me dijo en Tonosí hay un niño que tiene 11 años y no sabe ni leer ni escribir y ahí surge Los Ángeles del Olvido para mí una de mis novelas más tiernas sí es muy linda sí ok quería preguntarle otra vez de toda su vida toda su trayectoria escritora ¿cuál ha sido la experiencia que más le marcó en su vida? yo yo creo que fue un evento de los yo escribí Roberto por el buen camino los chicos del centro de cumplimiento son chicos detenidos por homicidio por todo delincuentes juveniles esos chicos estuvieron en el círculo del profesor Ríos donde yo iba como escritora ellos presentaron Roberto por el buen camino seis años después de que ellos salieran de prisión el líder del grupo me dijo que ninguno había detenido a prisión quiere decir que todos esos chicos que vimos en las lecturas que orientamos se rehabilitaron para mí eso ha sido la cumbre de mi carrera bueno muchas gracias vamos a la orden hola buenas una pregunta ¿por qué espero estar para publicar bueno no estar sino estar el año pasado para publicar ya de compromisos y era una obra de su mamá porque era una obra muy difícil mi madre ya había muerto entonces tenía que recopilar información histórica del 42 tenía que apartar los sentimientos para poder escribir una novela coherente y cuando tú vas a hacer una obra de homenaje tienes que tener la experiencia suficiente para que te quede bien logrado podías quererlo desde la primera vez pero tenías que ir adquiriendo experiencia y cuando yo hago vida de compromiso ya yo tenía 17 años de estar en la carrera porque no vas a hacer un homenaje con tu primera obra que a lo mejor no queda muy bien entonces tenía que recopilar no había fuentes históricas tuve que irme a revistas porque ahí está el primer el único naufragio que ha habido en Chifre que fue en el 42 donde muere mi abuela la madre de mi mamá entonces testimonios de sobrevivientes todo era muy complicado y yo quería que cuando yo terminara esa novela yo me sintiera complacida que le hice homenaje con mi mejor obra muy buena obra perfecto encantada gracias buena pregunta todas han hecho muy buenas preguntas a la orden siga la siguiente pregunta vamos a ir así mismo sí dime yo también hola mi nombre es Jari Chul buenos días yo quisiera preguntarle en donde conoció el caso que la inspiró a escribir Niña Bella Niña Bella mira Niña Bella fue una amiga que me dijo que tenía una pareja amiga donde el señor había perdido el trabajo y que habían se habían arruinado porque estaban muy endeudados entonces eso fue como creo que 2008 por ahí cuando yo la hice y yo quise hacer un llamado de atención porque el mensaje principal de la novela es el ahorro y no endeudarse y la unión familiar que nos saca de una crisis la unión familiar y entonces como la señora Antonia reeduca a su familia porque a veces lo que nos enseñaron nuestros padres lo olvidamos y caemos presa de ese consumismo ficciante entonces por eso hice esa novela y puse a la niña a narrar la historia porque hasta el corazón más duro se conmueve ante la historia de dolor de un niño y cuando el empresario va a destituir o el gobierno por espacios políticos va a destituir a un padre o una madre de familia sepa que una familia queda con problemas muy graves para ya es hacer ese llamado de conciencia gracias como no a la orden hola mi nombre es Ismaria Hernández y tengo dos preguntas la primera es que le motivó a escribir el murmullo de la sombra y que papel juega el miedo o el terror en esta novela muy buena pregunta también yo estaba en la feria yo tengo una vida de seguridad porque una vez se hundió entonces un niño como de diez años se cuela y de repente al lado mío dice escritora hágame una novela de miedo yo así digo no puedo dice claro que puede si es mi escritora favorita entonces le digo yo voy a intentarlo dice con eso es suficiente si usted lo intenta usted lo logra cuando yo venía llegando de la feria como hago una novela de miedo de terror es difícil entonces venía con la mente bien llena de toda esa información y yo vivo sola y cuando yo voy a abrir yo oigo un murmullo digo pero si en el apartamento no hay nadie cuando abro la puerta tengo un espejo y ahí veo lo que está en la portada de la novela miren corrí para mis recámaras cerré la puerta y cuando llego el espejo es más grande y la vi de cuerpo entero para que ustedes vean lo que nos hace ver el miedo entonces inmediatamente abrí la computadora y puse el título el murmullo de la sombra wow muchas gracias gracias muy buenos días mi nombre es mi nombre es mi nombre es un gusto si tengo una preguntita para usted cuando usted le informó a su familia que usted quería o tenía interés en escribir libros ¿cuál fue la reacción que usted recibió? mira tuve la ventaja que lo hice desde niña yo una vez le dije a mi padre en un libro algún día en una novela va a decir Rosemary Tapia pero cuando los padres son abiertos a todos los sueños de los hijos no ponen objeciones entonces cuando llegué a trabajar con mi hermano el primer día le dije te voy a trabajar por 25 años entonces como fue un sueño a largo plazo tuve el apoyo de toda mi familia miren cuando yo publiqué Caminos y Encuentro mi primera novela tenía una situación de salud muy grave y todos mis hermanos salieron a vender mi novela Juan Carlos en el programa hizo una publicación hizo hasta un video de la novela Juan Carlos hizo un video Raúl me pagó la publicación de mi primer libro mi hermana Solvi salió a venderlo Marisela mis amigas porque el primer libro es difícil cómo cantas tú el mercado entonces sí tuve el apoyo pero aunque no lo tengan sigan adelante no permitan que nadie les frustre su sueño cumplan su sueño y sigan soñando gracias y eso lleva a mi segunda pregunta que en su trayectoria como escritora usted ha recibido algún tipo de crítica o alguna dificultad y qué ha hecho usted para superar esas críticas eso es bien importante ha sido minúscula pero muy feroz pero cada vez que uno de estos que es escritor sin ningún éxito me critica yo siento yo siento que detrás de esa crítica hay un aplauso al mérito porque yo ocupo el primer lugar en venta desde el 2004 mantenerse por 14 años en el primer lugar en venta no es fácil y tú sabes quién me han ayudado los que me critican ferozmente porque mis lectores por lo que digan a veces todos dan ni el nombre y usan pseudónimos por lo que digan un cobarde que ni usa su nombre no van a dejar de leerme sin embargo el que no me ha leído dirá ¿por qué atacan esta señora año tras año tras año? voy a leerla y yo nada más necesito que lean una novela mía para que sigan con las demás y entonces yo noto eso y yo le digo gracias porque la publicidad ustedes saben aunque sea mala ayuda porque te menciona lo peor es el silencio y el olvido entonces yo lo tomo de esa manera y contesto ¿saben por qué contesto? porque el que calla otorga y uso lo que yo se llama en dialéctica negación la negación determinada lo que dicen lo niego lo trasciendo y le digo aquí está mi verdad la tuya no me interesa porque si en vez de criticarme se preocuparan por su obra a lo mejor tendrían algo de éxito entonces que eso te sirva para seguir alejando mira nadie golpea a alguien que no tenga importancia cuando comienzan a atacarte sonríe y dile estoy preocupado muchas gracias encantada las preguntas siempre son excelentes bueno están pensando todavía en qué más le van a preguntar así que en la próxima tendrán muchas más preguntas lo que yo les voy a decir a todos los que no han preguntado yo los voy a tratar como si fueran mis sobrinos yo los voy a tratar siempre con mucho cariño yo no soy esos escritores que cuando le preguntan algo que le tocan esa parte sensible se ponen como intransigentes yo siempre los voy a tratar con el cariño que a mí me gustaría que me trataran si yo fuera estudiante y le estuviera haciendo una pregunta a un escritor miren yo era lectora voraz yo leía de todo pero yo nunca tuve la oportunidad de conocer de estudiante a un escritor ustedes cuando lleguen a la feria ya mis lectores son mis amigos búsquenme en el stand de mi editor distribuidora Lewis y conversen conmigo y ustedes piensan a veces que ay no mi pregunta es muy sencilla saben que a veces de la pregunta más sencilla el escritor aprende porque todos aprendemos ustedes aprenden un poquito de mí y yo aprendo mucho de ustedes así es que atrévanse a hacer esa pregunta que les ronda en la cabeza me gustaría que los invitara a la feria del libro y que les adelante un poquito sobre la nueva obra que va a presentar si miren yo voy a presentar en el mes de agosto mi novela que ya está a la venta porque yo hago una preventa la gente la lleva a la feria para decir que en la feria vendió 400 libros yo hago una preventa y cuando llego a la feria tengo 2.500 libros vendidos entonces no saben esa jugada de mercadeo y en la feria vendemos 600, 700, 800 libros eso se llama la noche no dura para siempre el título es una metáfora no importa la adversidad que ustedes estén enfrentando siempre amanece siempre el sol va ¿qué significa eso? que de una manera u otra se va a resolver es la vida de una periodista investigativa cuya vida es muy complicada éxito total en su profesión pero su vida personal debido a ciertas decisiones está complicada y miren para que ustedes vean como yo adelanto las investigaciones que ella está haciendo una de las investigaciones que ella hizo la junta comunal entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos ese era el título la proliferación de armas un arma en la canasta básica hay más de 300 mil armas ilegales en Panamá entonces hay varios problemas sociales políticos que se tocan en la novela la novela ustedes comienzan a leerla no van a poder pararse las próximas dos horas porque van a estar pegados al libro la noche no dura para siempre exacto muy interesante vean ya se animó una ok usted cuando escribe sus libros me imagino que cada uno tiene un mensaje entonces quería saber si en general tenía como un mensaje para cada uno o sea todo el día nos vuelve a todo muy buena pregunta un mensaje que reúna a todas la narrativa uno muy importante la esperanza no podemos caminar sin esperanza y otro mensaje que en todas las novelas está presente es el perdón y el perdón no es el olvido el perdón es renunciar a sacarte el clavo como decimos nosotros renunciar a la venganza pero no es que yo me voy a olvidar de lo que tú me hiciste y me lo vas a hacer de nuevo yo explico en todas las novelas ese concepto del perdón como ok yo no voy a sufrir por lo que me hiciste me libero de eso pero te tengo vigilado y hay personas que tú tienes que alejarte para siempre después que te hacen un daño porque no le puedes dar la oportunidad de que te lo vuelvan a hacer entonces está la esperanza y el perdón en paralelo y usted se enfoca más como en los jóvenes ¿escribe para los jóvenes o es en general? para todo público primero comence con los jóvenes es que cuando tú escribes para los jóvenes escribes para cuatro generaciones y te voy a explicar el papá ve al joven leyendo y dice no se fue para la fiesta no se fue para la discoteca que pasó yo voy a leer ese libro lo lee el papá los abuelitos siempre leen las lecturas de los niños y posiblemente tus hijos cuando comiencen y tengan adolescente tú diles mira el libro que encontré de Rosemary Tapia yo lo leí lo leyó tu abuela tu bisabuela y el niño se interesa y lo lee y abarca cuatro generaciones pero una vez que conquisté ese niño me fui para público yo tengo novelas políticas yo tengo una novela una novela romántica que me pidieron unas amigas que tenían como cincuenta y pico de años tengo ahora para todo público y cuando usted escribe un libro usted o sea tiene como ya pensado escribirlo o como le viene algo en el momento y lo recibe mira el primer llamado es un detonante cuando yo hice la de bullying yo vi a tres chicos golpeando al más pequeño ese fue el detonante de bullying entonces hice la investigación las entrevistas y las lecturas del tema y el título siempre lo pido en meditación mira que la del bullying se llama un grito desde el silencio porque las víctimas tienen miedo y están calladas desde ese silencio gritan entonces siempre mira hay que si alguno de ustedes va a escribir el título es muy importante el título es lo que le llama la atención al lector el título y la portada porque hay gente que quiere dicen yo voy a ahorrarme lo de la portada y la tratan de hacer ellos y le quiero un mamotreto espantoso entonces nadie mira el libro busquen un profesional siempre para la portada o sea que todas las novelas que usted ha escrito son basadas de algo que ha visto no es no hay una que es de un sueño yo soñé que estaba en Florencia buscando mis raíces que me paraba sobre una tumba y decía aquí estoy enterrada yo y la mujer había muerto mi misma fecha de nacimiento 500 años ok gracias hola hola quisiera saber cuál es tu proceso cuando te va a escribir un libro mira eso es bien importante primero viene lo que la llamada después de la llamada a ponerte en acción tú tienes que hacer un plan de acción como si fuera un proyecto haces un esquema estructural no es que te vas a sentar a escribir porque entonces Soquera no tiene no tiene la secuencia narrativa tienes que hacer un plan tienes que hacer ficha de los personajes pero mira esas preguntas de ustedes son de creación literaria váyanse a mi página web www.rosetapia.com buscan tutoriales y yo tengo 37 videos donde orientos a las personas a escribir porque yo no puedo dar talleres no tengo tiempo pero para que ustedes tengan bien centrada el primer video es escriban claro ustedes saben que el escritor que escribe claro tiene lectores el que escribe complicado tiene comentarista ay yo cerré ese libro a la segunda página ay que pereza no lo pude no me lo pude tragar entonces ustedes quieren tener lectores escriban claro hay otra pregunta más que es ¿cómo se le ocurrió escribir La Casa de Temur y La Raíz de Loguera? bueno La Raíz de Loguera fue la novela del sueño mi abuela es italiana y yo soñé que yo le decía a mi madre que yo iba a buscar mis raíces bueno en vida yo se lo dije pero yo soñé que ya yo estaba en Italia y cuatro años después los lectores me pidieron con continuación y está el crepitar de la hoguera entonces esa novela todo es imaginación tuve varios sueños yo cuando estoy creando una novela yo tengo sueños y si me llega una información por sueños yo la pongo porque eso inclusive durmiendo tu imaginación está en la novela la noche no dura para siempre el final fue un sueño yo soñé ese final y lo puse cuando usted escribe los libros me imagino que usted tiene como un montón de ideas cuando usted tiene ideas principales pero entonces tiene como diferentes cosas que lea en el momento ¿cómo usted sabe a dónde quiere llevar la historia al final? bueno primero hay que tener cuidado no puede la historia central tener muchas historias paralelas entonces tú puedes ir escribiendo historias paralelas y después vas escogiendo las que tienen mayor trascendencia porque si no te queda un libro muy complicado y no te lo lees entonces tú misma vas a saber qué tú tienes que quitar y qué tú no vas a quitar qué es lo primordial en la historia y cómo adquieren esta práctica leyendo a mí una chica me dijo que quería que lo orientara dice digo cuántos libros lees al año y digo dice dos digo tiene que leer mínimo 50 libros para que ustedes tengan una idea yo leo al año entre 150 y 200 libros yo estoy entrenada como lector experta dicen lectura rápida no es lector experto tiene la capacidad de leer por blog y yo leo lo mínimo que voy a leer son 150 libros yo tengo un canal de youtube entren e inscríbanse todas las semanas de mis lecturas que hago tres o cuatro yo escojo el que más me ha gustado y hago un comentario en video y entonces tengo un círculo de lectura virtual en facebook que ustedes buscan círculo de lectura virtual siembra de lectores agréguense que tengo 5800 lectores ya agregados fomentan sus libros escriben reseñas y ahí van practicando yo hago la recomendación de las lecturas así que hay muchos para que ustedes se vayan capacitando de todos esos 150 libros que ustedes leen ¿ustedes tienen como un género que les gusta específico que quieren leer o leen yo leo de todos pero me gusta más la novela la novela me entretiene me relaja yo leo mucho ensayo y poesía toda la semana el domingo el domingo yo leo poesía y usted o sea cuando usted lee los 150 libros usted tiene como una meta de este mes leo tres libros cada vez leo 100 páginas no porque yo a veces tengo mucho trabajo y a veces tengo más tiempo libre lo que sí yo procuro no leer menos de 10 a 12 libros mensuales a veces leo más eso depende de su tiempo pero nunca menos de 10 libros al mes se ha dicho que es el el género el que busca al escritor y no lo contrario que no es el escritor el que decide qué género quiere utilizar así es totalmente mira que a mí me dijeron comienza con cuento que es más fácil es más corto y yo dije no a mí el llamado me lo hizo la novela y yo voy a intentar escribir una novela y con mi primera novela gané mención de honor en el Ricardo Miró quiere decir que estaba bien encaminado hacia el dinero yo he escrito cuentos yo tengo un cuento que 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 lo hice en una antología de de violencia de la mujer basta se llama antología y me fue muy fácil hacer el cuento pero yo me siento bien es es en la novela en la novela en el largo aliento así es exacto ese es mi género sí así es bueno yo te felicito porque está muy bien organizado tú sabes que la primera vez es más difícil hay unos que se han quedado y después en la casa van a decir yo hubiera hecho esta pregunta pero bueno para la próxima vez la próxima vez y jóvenes intercambien los libros entre ustedes que ese libro que ustedes tienen sea para dos o tres lecturas no tienen que comprar y comprar y comprar eso sí entando y dando porque si prestan un libro mío no se los devuelven bueno muchísimas gracias Romer y la felicidad de mandarme la foto para ponerla de portada del video porque ya estoy grabando el video así es que me mandan las fotos todos en poses ahí bien bellos y entonces yo yo la pongo en todas mis redes sociales en la única que no tengo cupos en facebook que ya tengo los cinco mil abajo de mi página web www.rosetapia.com están todas mis redes denle en clip y ahí verán el video hoy mismo en la tarde está el video ya estamos tomando la foto